Salta Lírica Salta Lírica es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión promover la ópera en todo el norte argentino Nace de la necesidad de crear un espacio donde el cantante pueda desarrollar su talento de forma profesional sin tener la necesidad de emigrar a otros puntos Salta Lírica trabaja sobre dos ejes por un lado la formación de cantantes y por otro lado la producción de espectáculos La modalidad de trabajo que hemos adoptado con Salta Lírica es la que se está usando hace unos años ya en Europa en lo que se llama Opera Studio Lo que hacemos es talleres, grupales en los cuales participan todos los becarios estén cantando algo particularmente o no porque también gran parte del aprendizaje es el ver como un maestro de estos con los cuales contamos trabaja con el otro ¿La estrangulaste? Sí, la estrangulaste ¿Papagueto? No, ven, ven, silencio ¿Quiénes son ellas? Bueno, la idea nuestra como institución es contar con la presencia de grandes maestros tanto de maestros de canto en esta primera etapa como de maestros que también enseñan lo que es el métier de la ópera completa y todos los profesores son todos de una gran trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional Además, Salta Lírica tiene la virtud de generar un espacio que le da al individuo una identidad el espacio del lugar poder formarse en el lugar que nació poder hacer esa experiencia en el lugar que nació Soy de Tucumán estudio canto me quería especializar en ópera entonces me enteré de Salta Lírica que se haya abierto esa oportunidad no tan solo para Salta, sino para el norte es muy importante porque es muy novedoso y está abriendo un nuevo espacio para esta zona del país que por ahí quiere crecer en la ópera y quizás tiene todo demasiado lejos para hacerlo Los proyectos de Salta Lírica son financiados por empresas del sector privado y articulando con el sector público Ahora vamos a pasar a otra época a otro estilo musical vamos a ir a hacer vamos a escuchar un poco de Mozart Salta Lírica busca una forma de acercar la ópera a la gente realizando espectáculos de una forma novedosa es decir, en lugares poco convencionales y en lugar de que la gente vaya al teatro a ver la ópera Salta Lírica se propone un poco llevar la ópera a la gente El canto y el arte no se aprende solamente adentro de un aula se aprende arriba del escenario entonces justamente la idea nuestra como Salta Lírica es promover que se realicen muy seguido este tipo de manifestaciones artísticas y justamente los cantantes que lo llevan a cabo que llevan adelante este repertorio son nuestros becarios Otra de las grandes cosas grandes oportunidades que nos da Salta Lírica es la posibilidad de participar en espectáculos, en óperas es como dar nuestros primeros pasos en el escenario y en la profesión Salta Lírica en ese sentido está dando como un puntapié inicial para que la gente empiece a mirar un poquito menos en el afuera y decir, bueno, acá somos somos nosotros y eso es importante ¡Gracias!